¡Eh! ¿Estáis preparados? ¡Eh! Quiero que sepáis que con los regalos que os van a tocar, ¿vale? Un veranito os vais a pegar. ¿Eh? Solecito, playita... ¡Oh, oh, oh! Vale. Primer lote, neverita de playa con colchoneta que le acompaña. ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! ¡Va! ¡Ven, ven! ¡Ven! Mireia, ven. Esa era la cajera, está comprada. Esa era la cajera, venga, va. Mireia, tienes que sacar un número de las que hay aquí, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¡Sí! Aguanta la bolsa. Aguanta la bolsa. Voy a ver a quién le ha tocado el número. ¡Eh! 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 Vale, ya lo tengo claro. Vale. Número 96. Y además le ha tocado a una niña que se va del cole, o sea, que se ha graduado. ¿Dónde está Emma? ¡Emma! 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 ¡Venga! ¡Otro lote! ¡Otro lote! ¡Otro lote! ¡Equí me está el otro! ¡Ah! ¡Ey! ¡Este lote es... ¡Momento! ¡Super especial! Le ha tocado a una niña que acaba de hacer gimnasia Voltereta para arriba, voltereta para abajo ¡Lo mismo, lo mismo! Siguiente lote Este lote es muy divertido Es una pistola Y una pistola Y una pistola Y una pistola Y un momento Un momento A ver, yo tengo apuntado Mariana primero Un momento Mariano ¿Dónde está Mariano? Mariano 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 ¡Mariano! 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 Venga, Alejandro, a ver qué suerte das. ¿Elote? ¿Qué lote tenemos? ¡Oh! 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 Para jugar en la arena, acompañado de un colchón para... ¡Eh! ¡Cotilla! ¡Cotilla! ¿En serio? ¿No acompaña? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, venga, va! ¡Eh! ¡300! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡A ver! ¡349! ¡Y hay personas que tienen suerte en esta vida y otras que no! ¡Ailín! ¡Ohh! ¡Aiá! ¡Va! ¡A machine! ¡Invícamele tú! ¡Ah, quéiles! ¡Enví..." ¡Invícamele tú! ¡Es el date, Alex! ¡Aquí, terotas, a canela! ¡Aual! ¡Ay, si te baja yo te llamo! layeredada, grabarina, setzepre! ¡Vale! ¡Eh, el último regalo de la tanda, de la primera tanda, porque hay hasta 15 regalos! O sea, vamos. ¿Aquí os vais todos con regalos? Venga, va. Bájale. Merida en el fondo de Marga para dos personas. Marga. A ver, ¿quién le habrá tejado? Un número muy bonito, el número 50. Y el número 50 es por Nájol. ¡O bueno, Nájol! ¡Aquí os va a pedirle a 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 Nájol! ¡Un aplauso por Nájol! ¿Estáis preparados? Muy bien. Muy bien, vale. Aguanta, tú aguanta, cariño. Vale. Siguiente lote. ¡No me lo entras! Así. Unas gafas para bucear. Importante. ¿Vale? Y otra colchoneta. ¡Preparados! Os deseo suertes a todos, ven. Vale. Número 174. El número 174. Muy bien, es un número muy bonito que ha tocado una niña muy bonita que está por allí al fondo, su familia. A ver. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Dónde está Alicia? ¡Alí! ¡Qué más sube! ¡Ole! 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 ¡Aquí está! ¡Saludad, saludad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, un momento! Ahora va a sacar el número Pablo. ¡Pambo! ¡Pambo, ven aquí! ¡Venga! ¡A ver, está tu padre! ¡Meneamos, meneamos! Vale, sacamos un número. Este regalo es súper bonito. ¿Vale? Enséñalo, Noah, enséñalo. Una bolsa para ir a la playa de Allengos. ¡Presioso! ¡Venga, va! Para el número 185. ¡Ay, no me cabe la... ¿A quién le hemos dado suerte? 185. ¡Ay, no! ¿185? ¡No lo vais a creer! ¡Pero le ha tocado nuestra cantante Ana Belén! ¡Ana! 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 ¡Venga, otro más! David, ven Es que David no dice nada Y está aquí, lo está haciendo súper bien No está, ya, ya, ya Venga, va Preparados Oh, un bonito número El lote es Una toalla de playa Y unas raquetas con velcro Con la pelotita que va súper bien Venga, va Número 99 Y el 99 ¿Dónde está el 99? ¿Aquí? ¿Qué casualidad? David, que te ha tocado aquí Ha escogido bien, el hombre ¡Bien! 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 Ahora vamos a sortear un regalo súper especial ¿Vale? Porque es para celebrar cumpleaños y fiestas ¿Vale? En el Space Fantasy ¿Vale? Que entra cinco Para cinco niños ¿Vale? Súper chulo Simplemente tenéis que llamar por teléfono y os informarán ¿Vale? Muy amablemente Y el fantástico regalo Gracias Space Fantasy ¿Vale? Es para el número 346 346 Es para mi niña del alma Que monta caballo como Los Ángeles Y se lo va a recoger en Yuc Gersi ¿Vale? ¡Yuc! ¡Malve, Yuc! ¡Vale! Vamos a dejar a Rubén que suba, por favor Porque si no me va a dar la noche Me va a dar la noche Venga, va, Rubén ¡La suerte! ¡La suerte! ¡No me vuelve! A ver, tenme a ver ¡Venga! ¡Venga! ¿Estáis nerviosos? ¡Sí! A ver ¡Muy bien! El número 36 A ver si veo ¡Eh! Es que, ¿no sabéis que le ha tocado a Izan? ¡Sí! ¡Izan! ¡Te ha tocado! ¡Eh! Un lote para jugar Noa, no sé dónde está ¿Dónde está Noa? ¡Noa! ¡Mi amor! Es para ti, Noa La pala para Izan Y el otro para ti ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Sube, Noa! ¡Sube, Noa! ¡Venga, Noa! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Eh! Bueno, venga, va Cinco últimos numeritos ¿Vale? Preparados todos Venga, ahí no viene Por favor, viene ¡Venga! Vamos a menear Vamos a menear Y el número que ha salido ahora Que es un premio muy especial Porque es una pistola de agua Y una pistola de pompas Para una niña Que ya le ha tocado una cosa Y que se gradúa este año Que su hermano se llama Enzo ¿Dónde está, Emma? Emma, Emma, Emma Esto tienes que compartirlo con Enzo, ¿eh? Porque era el número uno Mirad qué especial el número uno ¡Epa! 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 Esto da calidad cuando uno va a la playa A ver, las jóvenes de Belata Venga, va Numerito No, ahora va a subir Ada Ada, sube Venga, Ada Hay que sacar un número Muy bien, ya lo tenemos, ya lo tenemos El ganador de la fantástica colchoneta Que se le va a ver en la playa, pero de lejos Es para el número 218 Ah, no sabéis quién es, eh Aguanta, no A ver, un momento 218 Bueno, 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 bueno El número 218 Me han invitado a comer una especie de No sé qué argentino Tiene un nombre Y Olivia y Nahuel Se llevan una colchoneta Arriba las palmas Te seguimos Bueno, este premio es muy bueno, eh Porque es la iniciación al sub Si de mayores queréis ser subvista Hay que empezar por esto Esto y la colchoneta Vale Muy bien Venga, va A lae, ven Venga, a lae A ver a quién le toca Venga Venga, que lo mismo me toca a mí Un número bajito El número que ha tocado Es El número 32 Yo la quiero con locura Este año se va al instituto Y me rompe el corazón Ahí más Ahí más Y 가지고 Dale, arriba 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 y seguimos ¿qué haces aquí? venga seguimos no, no palmas arriba venga, que solo quedan dos ¿vale? seguimos con una neverita y una colchoneta ¿vale? para aquí venga, va, ¿estáis preparados? ven aquí Samir, ven aquí venga, Samir, saca el mío por favor que me va la nevera número un número alto, ¿eh? 324 y el número 324 que no lo veo no es de nadie porque nadie lo ha comprado seguimos seguimos venga, va venga, Saba ven aquí, Saba ven aquí el mío, Saba por favor o el de mi madre que está aquí palmas arriba número 234 número 234 y ese número uy a ver este número son para dos hermanos ¿vale? el pequeño está en primero se llama Oscar ¿dónde está Oscar? vamos Oscar Moreno por favor acudad atención y si no os he malo Oscar hemos perdido a Oscar una vez Oscar tira vale no pasa nada porque si no está Oscar mañana por la mañana se lo daremos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está Oscar? ¡Dónde está Oscar! ¡Dónde está Oscar! ¡Dónde está Oscar! ¡Dónde está Oscar! vale y acabamos con el último premio antes 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 de sacar el número os queremos dar las gracias a todos los papás familiares amigos que habéis venido a esta cena tan especial sabíamos que era complicado no poder celebrar la fiesta en el pabellón pero yo creo que lo habéis superado con creces estamos felices de verdad de corazón ojalá tuviéramos premios para todos pero no lo tenemos pero nos falta el último que es una verienda que es una verienda para dos personas en el font de Canina vale Martí sube ¿estáis nerviosos? es un super regalo vale mira qué cosas de la vida tiene vale el número que ha tocado es el número 55 y es una niña que todo el rato está marí 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 Miriam sube por tu regalo y con esto se ha acabado la rifa ya lo tenemos nada más que rifar gracias